Subumomo Subumomo fue un anime que durante un tiempo era emitido en Big Me, pero actualmente dejó de emitirse para darle espacio a Bitum y Arpeggio of Blue Steel. Sin embargo, Subumomo estrena su segunda temporada este año, y me vi en la obligación de hablar sobre este anime antes de que empiece su nueva temporada, a menos que este video se haya hecho tarde, cosa muy probable. Así que sin más ni más, cierren las puertas, extiendan sus cortinas y prepárense para la crítica a Subumomo, el anime más sexy que vi en 2017. Un chico completamente ordinario de nombre Kazuya Kagami conoce un día a Kiriha, una chica hermosa que viste un kimono y que aparece enfrente de él de repente. Aunque se supone que es su primer encuentro, ella le dice tiempo sin verte, y desde entonces, Kazuya y Kiriha vivirán sorprendentes y sobrenaturales aventuras. Seamos puntuales, la historia es atrayente, Kazuya conoce a Kiriha quien no develará nada de su pasado a menos que le hace el manga, y ya es a partir de aquí que el anime cobra esencia. Pues, en lugar de ser Kazuya quien domine la situación, es Kiriha quien toma la iniciativa, y de allí en adelante veremos y empatizaremos más con ella que con Kazuya. Sí, escucharon bien. Esto porque la personalidad de ambos personajes con poco tiempo fue bien plasmada. Kazuya, un chico tímido, y Kiriha, una chica muy firme y algo cruel. ¿Quién debe mandar a quién? La respuesta no es obvia. Por lógica diríamos que Kazuya debería serlo, por ser el protagonista, pero para nuestra fortuna, es Kiriha quien dirige todo. En simples palabras, el rumbo de la historia es simple, pero el desarrollo lo hace destacar con sutiles ironías, y muchas bromas con fanservice. Estas son más explícitas en el manga. La musicalización no es olvidable, las melodías de Shugumomo son 100% entrañables, y ojalá se conserven en la segunda temporada. El opening es medio ambivalente. Por una parte su melodía es agradable, pero por otra parte se siente muy prescindible. El ending es lo opuesto, y sinceramente lo es en todos los aspectos de la palabra. Si el opening es ambivalente, este ending es firme con su melodía y su esencia. Nos plasma en parte el sentimiento de tristeza y esperanza que se ven en varios episodios. Pero lo que más me gustó fueron las escenas del ending, muy ingeniosas y algo nostálgicas. Algo. No hay mucho que decir del desarrollo de personajes. Con poco tiempo en pantalla, hacen mucho y sus personalidades son definidas, aun si son personajes muy pequeños. El ambiente y los colores son muy impactantes. Cuando estamos en terreno normal, los colores son vivos, pero cuando tocamos ambientes paranormales, hechos por algún amasogi, entonces vemos que los colores se hacen opacos, o adoptan un color característico de la personalidad de aquel sujeto que aporte un amasogi. Otro punto a favor es el doblaje. Ya dije en videos anteriores que Bit.me optó por el doblaje argentino, y este, a pesar de no poder equipararse al idioma original, da lo mejor de sí mismo. Incluso si las voces se repiten en varios animes de Bit.me, actores como Juan Balvin o Kamala Videla logran adueñarse de sus personajes, y le dan una esencia única. No se siente que sobreactúan los gritos, y si es así, debo reconocer que al menos lo aparentan. Claro, al principio cuesta un poco adaptarse a la versión latina de Sugumomo, pero esta adaptación no dura mucho, y logra simpatizar con las voces, se los garantizo. Ahora vayamos con la parte que nadie ve en este tipo de videos. No me mientan. No, en serio, no me mientan. Youtube Analytics me lo ha dicho. Y ya que hice esta pausa, no olviden seguirme en las redes sociales, para más contenido. El anime tiene comedia de calidad, pero como que a veces, esa calidad desaparece al meter fanservice. Prácticamente Sugumomo abusa del Echi cuando puede, y esto no es malo, pero recordemos que todo lo bueno en exceso, es dañino. Konosuba, usaba un humor a base de Echi, pero lo compensaba con el actuar de sus personajes, su personalidad o el contexto. Sugumomo no hace ni lo uno ni lo otro, simplemente muestra a Echi por montones. Y eso que hablamos del anime, el manga es más gráfico con esto. Y un ejemplo de lo que hablo, es todo lo que se vio en la ova. Pues, todo lo que vimos, formó parte del manga, pero eran especiales que salían al final. Aparte, Sugumomo tuvo un final semi perfecto, abierto, pero para muchos nos parecía un buen final. Porque te daba a entender que la historia acababa allí, y así debería ser. Pero lo cierto, es que el anime a veces tiende a perder su rumbo con episodios prescindibles. Sugumomo fue leal al manga, casi en su totalidad. Pero considero que algunos episodios pudieron ser prescindidos, por otros como aquel episodio del perfume. O aquel donde veíamos la vida de Kazuya y Kiriha, luego del enfrentamiento con Kukuri. En su lugar pudieron habernos brindado un episodio sobre Kanaka Kagami y Tsuna Osumeragi. Para darle más sentido a la furia de esta última, al ver que Kazuya no era digno de ser un purificador que sucediera a Kanaka. Pero bueno, las cosas pasaron por algo. Me conformo con saber que el anime sigue el extinto formato de una trama y muchas historias secundarias. Ya que al igual que animes de antaño, por momentos parece olvidarse por completo de su historia. Pero siempre deja detalles que servirán a futuro. En síntesis, Sugumomo es un anime poco olvidable. Tiene fallas, pero por lo menos lo compensa su doblaje. Lo poco genérico que es su historia y sus personajes. Como plus tenemos la musicalización y el ambiente. Del 1 al 10, le doy un 6. Un anime normalito con varios chispazos y el cual genera muchas expectativas con su segunda temporada. Pero... Díganme en los comentarios sus opiniones al respecto. ¿Qué aspecto consideran que fue lo mejor o lo peor de Sugumomo? Los leeré con gusto. Bueno amigos, eso fue todo por esta ocasión. Antes de continuar quisiera avisarles que hice un video sobre la segunda temporada de Sugumomo. Y también otro video sobre su ova. Los encontrarán en la descripción o en aquellas etiquetas en la parte superior derecha del video. Ahora sí, continuemos con las reglas. No olviden likear el video, compartirlo, ni mucho menos olviden suscribirse al canal. Y ya que están allí, por favor, no olviden activar la campana de notificación para no perderse de mis últimos videos. Síganme en las redes sociales que dejaré en la descripción. Facebook, Twitter e Instagram. Son las redes predilectas. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos hasta la próxima.